¿Qué tal amigo? En esta ocasión estaremos hablando por qué es importante tener CB Radio, por qué elegí y sigo en Prime, por qué Prime es la compañía perfecta para ti si comienzas desde cero. También estaremos hablando por qué es importante checar tu trailer antes de amarrar esto cuando haces drop and hook. Hola amigazo, bienvenido una vez más, los saludos a su compita el Michoacano MX, ya son alrededor de las 9 de la mañana, nos llegó un poco tarde la carga, pero hay que mirarle el lado positivo, estábamos en casa, me hubiera agarrado en otro lado a lo mejor y si estaría carajo, en esta ocasión vamos a ir a Bali, Nebraska, por allí mandan sistemas de riego, postes de luz, utility posts y tubos, saludos a los amigos, a Blasca City, ¿dónde vamos a ir? a Blasca City, bueno amigazo por allá nos vemos en Bali, Nebraska, dale. Hey, que tal compitas, bienvenidos a Balmond Industries en Bali, Nebraska, a lo mejor ya conocen este lugar, vamos ahorita a registrarnos por allí con los camaradas, a este punto todavía no sabemos qué vamos a llevar, puede ser pipa, utility posts o un sistema de riego, vamos a ir a una fábrica misma de Balmond Industries. Vamos a dejar nuestra trailer por aquí, en espacio C o espacio T, vamos a también a buscar nuestra trailer que es 593082, esa va a ser nuestra trailer, esa mera es 593082, por ahí se mira, nos vamos a tapar, esta es nuestra carga, ahí que se mira bien, al parecer en esta ocasión si vamos a tener chance de amarrar aquí, entonces vamos a tratar de acomodar esos tubos que están adentro de las cajas, vamos a poner una faja por allí en cada caja, en el bando de arriba no me gusta poner todas las fajas, vamos a poner unas belly straps, dos fajas en la parte de enfrente de los tubos, estos que están por aquí, estos que están por aquí primo, ya para el lado de atrás ahorita vamos a ver cómo lo hacemos, ¿sale? vamos a tratar de asegurar bien la paleta última, una faja en cada caja con su protector, ahí vamos a estar bien con estas cajas, a esta vamos a tratar de asegurarla bien, si pesa, depende el peso que tenga, la vamos a ajustar y si no le vamos a poner dos fajas para que no se nos venga para atrás, ahora mira el problemito que tenemos, por eso me gusta checar nitraila, luces, llantas, líneas de aire, antes de empezar a amarrar, entonces, no se alcanza a ir por ahí, tenemos la línea quebrada, y mira, ya no comenzamos a amarrar, entonces, no nos podemos mover, hasta que no venga por ahí, un truck service, o alguien a componerla, ya nos comunicamos con Aurora C, ya están en contacto con unas personas para que nos la vengan a arreglar, por eso, por eso es bien importante checar toda su trailer, antes de comenzar a amarrar, en lo que viene el camarada por ahí a arreglarnos nuestra trailer, nosotros vamos a ponerlos en acción, bueno, ahí quedó, si recuerdas, que en estas cajas habíamos dicho que solamente íbamos a poner una paja por caja, sale, pero mira, aquí así le ocurre, poner tubos en caja de cartón, estas dos cajas que están de este lado, esta, y la que está por allá, es de cartón, y tiene tubos adentro, tubos de fierro, chale, por eso le puse dos fajas, en la parte de arriba, vamos subiendo para acá, pero muere, no me gusta ponerle, a mí, todas las fajas por la parte de arriba, porque todo el peso, que apretarías, estaría, cayendo, a este bando, por eso le pusimos, las belly straps, que es una, una, dos, tres, cuatro, cuatro belly straps, y tres fajas por arriba, ahí quedó bien machín, acá en la parte de atrás, no me gustan estas paletas, acá atrás, por eso le puse una faja cruzadita, tú dime, que crees, que hubiera sido mejor, solamente una faja, o esa faja cruzada, por ahí se le mira bien, tú dime, ahí están las cajas de cartón, con tubos adentro, que tal, es como si yo hubiera puesto, piedras en una bolsa de plástico, en fin, ah, creo ahí mide por ayer, camarada, de Rurasis, hey, how are you doing amigo, how are you doing, good, I was waiting on you man, yeah, well, I'll get right on, it should not take very long, yeah, thank you very much, ahora, que hay que hacer, en esta situación, macro 21, mandar el número de trailer, y el problema, cual es el problema, Gland Hand Road, para apresurar el proceso, comunícate con tu Road Assist, en esta ocasión, tenemos uno, pero bien al tiro ahí, que hemos trabajado con él, desde que comencé, de volada, nos mandó la información, quién iba a venir, ahora, puede que esta persona, se comunique contigo, para que le especifique, donde estás, en esta ocasión, esta fábrica, es conocida, Zapp Brothers, está como a unas 10 millas, ya sabía el camarada, más o menos, donde tenía que venir, llegó derechito, donde estaba, en caliente, por eso, me gusta Prime, por eso, recomiendo, tener a Prime, en tu lista, no necesitas, tú que, andar llamando, a fulano, a TA, digamos, Zapp Brothers, o otro negocio, pequeño, para que te venga, arreglar, la trailer, solamente, macro 21, número de trailer, y el problema, en esta ocasión, nos comunicamos, para apresurar esto, acabábamos de terminar, de amarrar, y llegó el camarada, fui a lavarme las manos, cuando regresé, el camarada, ya había terminado, una chocada, pero, hoy es lunes, tenemos cita, para entregar el miércoles, nos vamos a decir, cita abierta, de 9 de la mañana, a 4 de la tarde, yo pienso, que vamos a estar bien, voy a llevar, esa carga de tubos, para venir el fin, para venir el fin de semana, mira, mira a pescar, si, 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 ok, si, yo, yo, con la chucha y la mami, ok, love you, bueno, vámonos ya mi gato, como esta ruta, nos traía aquí, por donde, radica su servidor, vamos a agarrar, vamos a agarrar, nuestros 30 minutos de break, a comer, con la familia, aquí a justo, unas fajitas, por ahí, bien al tiro, pero, vamos a agarrar, 75, derechito, hasta topeca, si, se va para otro carrer, no le hace que mue, bueno, vámonos, a mi caso, espero que nos vemos por allá, en, el estado de Texas, ¿Está listo, vale? ¡Vamos los Michoacanos! ¡A pegar de bato! ¿Está listo? ¿Está listo? Estuve una hora parado, el tráfico seguía Tuve la chance de rodearle al accidente para salir a millas 51 Si no has ido por mi CB Radio, me viene estampado de puras narices allí en el tráfico Con un retraso de unas dos horas mínimo Aquí vamos bien al tiro, primazo Por aquí en el estado de Oklahoma, con este clima bonito Ya viremos bien al tiro Sí, ya sé Llegamos bien al tiro, primazo Con el favor de Diosito, primeramente llegamos hoy a Brennan, Texas Para mi compita Chiple que pregunto de que eran los B-Boards y donde los usaba Ahorita vamos a mostrarlos Son prácticamente dos pedazos de madera, una por cuatro, por ocho pies de largo Que los junté con un pedazo de faja de cuatro pulgadas Con un tornillo y una rondana El espacio que tiene cada madera Son tres pulgadas, un cuarto Son tres pulgadas, un cuarto Vamos a ponernos a imaginar Vamos a hacer de cuenta No pongamos atención en las fajas que están aquí, sale Estas no están jugando ahorita Vamos a hacer de cuenta que esta es una paleta de madera Así, esos son los paquetes de chingos Normalmente vienen acomodados así Entonces, cuando están así Tú solamente pones tu protector Y ahí está Corres la faja Fácil y sencillito Pero hay ocasiones que están así Entonces, ¿qué va a pasar si pones tu protector? Ahí está, prácticamente Solamente vas a estar ajustando O protegiendo Un paquete de chingos Y los otros dos Ahí es cuando entra en juego Mi B-Board Aunque por aquí las paletas no es Pareja Pero esa es la idea Entonces ya con mi B-Board Esto me alcanza para El B-Board me alcanza para dos paletas Entonces ya ahí Te fijas Y ahí está amarrando Todos los O ajustando O protegiendo Todos los paquetes de chingos Ahora tienes otra opción Si no tienes tu B-Board Este largo De ocho pies de largo Puedes hacer esto Juntar Los dos paquetes de chingos Poner uno arriba Y ponerle tu protector Ahora Siempre que cargas chingos Son de 17 a 19 paletas Para mi Se me hace más fácil Traer mis B-Boards Que mover 19 a 18 paquetes Cada vez que llevo cargas de chingos Y así lo serían Ya puestos los B-Boards En paletas de chingos Alcanzan para dos paletas Son ocho pies de largo Y así no tendría Y así no tendría yo que mover Ningún paquete de chingos Y también los puedo usar En las cargas de ladrillo O bloque Ojalá me haya explicado bien Amigazo Por eso me gusta Traer mis B-Boards Ahora Hay otra opción Como este Estos son de un pie y medio De largo Hay protectores De tres pies Que te ayudarían También En esas cargas de chingos Pero Esos Te fijas Estos están más anchos Y más largos Ocupan bastante espacio De tres pies Ocuparía traerlos En la traila Siempre Siempre Por eso Opté mejor Por mis B-Boards Que tenía donde Acomodarlos Estamos a unas cuantas millas De nuestro destino final Ya estuvimos inspeccionando Esta área Ahora tiene muy malas Reviews Tiene muy malos comentarios Este lugar Es la primera vez que vamos Vamos por allá A ver como nos va Derecho 15 pies por hora Después Tiene muy malos Bueno, después de registrarnos en dos o tres oficinas, al final solamente aquí nos van a descargar los tubos y las cajas van a otro lugar, diferente bodega, así nos llegó la carga, como comenzamos, así terminamos, no agregamos ninguna faja en el camino, en el transcurso del camino solamente ajustamos las fajas de las cajas, las de los tubos quedaron bien amarradas desde un principio, no importa qué carga sea, siempre hay que estarla checando en el transcurso del camino, esta cajita es la que me tenía más consternado y ahí se quedó bien bonito por ahí, el primazo de Joté, de una sola, vámonos! Es incómodo cuando vas a un lugar que tiene puros malos comentarios, esta fábrica es grande, me tuve que registrar en dos ocasiones, donde bajaron los tubos, no iban a bajar las cajas, vinimos a otra bodega, al final del día la carga llegó a su destino, con tantas adversidades que encontramos en el camino, la glacia en quebrada, el accidente en el 35, estas personas pasándote en el shoulder, déjate cuento otra cosita por ahí de Prime, en esta ocasión yo estaba a 20 millas de Sioux City, Iowa, en un US Highway, se reventó el Serpentine Bell, me comuniqué con Bro Racist, antes de mandar mi Macro 21, le dije cuál era el problema, solo lo que me preguntó, que si se había tirado el antifreeze, no se tiró porque me paré antes de que se sobrecalentara el motor, en menos de 15 minutos llegó esta persona a arreglar el Serpentine Bell, en menos de una hora yo ya estaba en el camino de nuevo, solamente manda tu Macro 21, comunícate con Bro Racist y es todo lo que tienes que hacer, otra cosa amigazo, mi primer año, yo bajé las cadenas de invierno, las cadenas de las llantas, si miraste el episodio anterior, todavía las tengo conmigo y ya no las bajo, compré esto fue, pasando el tiempo, me di cuenta como estaba el clima en Wyoming y Colorado, más que nada que neva, no importa que estación del año sea, por ahí mi compita al Chiple que mando saludos, hasta el estado de Colorado, me mandó esta foto, esta foto fue del 9 de junio, fíjate, ya estamos a la vuelta de la esquina de que se venga el verano y le cayó por allá esta nevada, ojalá que haya traído sus cadenas y todo haya salido bien, creo que así la vamos a dejar amigazo, con esta carga de tubos y cajas desde Bali, Nebraska hasta Brennan, Texas, si nos visita por aquí por primera vez, no se le olvide suscribirse, si le gusta el contenido, regáleme un thumbs up, cualquier pregunta, comentario o sugerencia, déjenmela por aquí en los comentarios, ahí estamos hasta la próxima amigazo, no se le olvide, haga el bien para que le vaya bien, obedezca las señales de tránsito, maneje con cuidado, no maneje en el shoulder, estamos hasta la próxima, Avertray Day, de Cochuaichi. ¡Gracias! ¡Gracias!